Entonces, estamos aumentando las sanciones y ahora las sanciones van a ir al ingreso neto, monetario declarado por esa empresa. Al ingreso, caballero, al corazón. Ustedes ven, yo estoy seguro que podemos regularizar con la ley y con estas nuevas acciones podemos regularizar todo el proceso de fijación de precios. A mí nadie me va a engañar. Ya tenemos buena experiencia en esto. Si usted dice que usted importó esta botellita, venga para acá pues. Aquí, Adán, el 90% o más de lo que se importa, se importa con dólar a 6.30 o de SICAP. Un 10% se importa con SIMADY y otras formas legales. SIMADY, pues. Así que aquí nadie me va a venir a caer a Cova, que yo la importé, esta camisa la importé a mil dólares, a mil bolívares el dólar. Venga para acá. Entonces trae una camisa y la están vendiendo a 20 mil bolívares. ¿Qué es eso? ¿Hasta dónde va a llegar el ladronaje? ¡No! Ese es el país que ustedes quieren. Vamos a combatir por el país que queremos, que soñamos y que podemos construir. Vamos a combatir entre todos, pues. Igualmente estamos elevando las penas de cárcel, porque la ley, en tiempos de guerra económica, la ley tiene que volverse implacable.